Se le cayeron los chitecos a Parisi. Cervel le cuestionó rendición de gastos por zapatos y hasta voces. Hugo Boss. Y fíjate que yo quiero comenzar hoy día. Te traje esto en un esfuerzo de producción. ¿Ya? Te traje... Me llamas la atención a estos chitecos que tenía aquí. Te traje los calzoncillos de Parisi. 20 lucas cuesta cada uno de estos calzoncillos de Parisi. Calzoncillos Hugo Boss, nada más y nada menos. Pero hay cosas que han impactado hoy esta noticia. Y yo no sé si reírme es que hay varios ítems que son bien raros dentro de los candidatos. Y el que más llamó la atención fue Franco Parisi, que quiere que el Cervel le devuelva la plata de los calzoncillos. Yo creo que el tipo necesitaba contención, contención testicular concretamente. Y eso lo llevaba con un buen par de calzoncillos. Y además yo creo destacar que finalmente él deja la evidencia que es una persona de cutis delicados. Porque por algo también ocupa calzoncillos en zonas donde el cutis uno tiene que protegerlo. ¿Qué te dice si no en cualquier momento vamos a encontrarnos con que también ocupa el Poblos? ¿Por qué incluiste en algún momento ropa interior o cinturón? No, 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 deja explicar eso. Cuando a ti te dicen, mire, hay que hacer la declaración, lo que haces tú es tomar todas las boletas que tenés y se las vas a decir al contador. Haga usted esta declaración. Así se hace. Y se le fue. Lo que uno hace es entregar las boletas. Dudo que cualquier candidato esté haciendo la contabilidad. Especialmente una candidatura presidencial. Por lo tanto, que tú me digas que yo tenía que hacer la contabilidad, eso es imposible. Todos los candidatos, los nueve candidatos, tuvieron observaciones por parte del CERN. En distinto nivel. Todos. ¿De acuerdo? Así que el punto está que es mucho más fácil cargarle la mala al independiente. ¿Por qué? Porque no tenemos el aparataje comunicacional que nos soportara. Pablo, ¿esto no es prestigio de la política? Sí, no, yo tengo a todos los cariños, a Franco, pero a mí se pasó. Sí, se pasó a la gente. El gobierno no va en la clínica y Pablo Salaquer con arresto domiciliario nocturno terminó hoy la acontecida audiencia de formalización. Empezamos el año con Penta, seguimos con Cabal, luego el milico gay, con Forgate. ¿Quién pagó por el avión privado que usó en su campaña? La comprobación definitiva de la relación corrupta entre Pablo Longueira y SQM apareció. La Fiscalía decide formalizar a Lorenz Goldberg por delito tributario. Contese envió a Longueira el texto de un artículo que beneficiaba directamente con una millonaria extensión de impuestos a SQM. Saltémonos si me permiten. El fondo es quiero saber qué pasa con esa plata, dónde es esta plata, para qué se usó, de quién se quedó con esa plata. No. Se escucharon los nombres de Moreira, Fonbaer, Bolgo, Salaquer y Velasco, entre otros. Que SQM se preocupó de financiar a los políticos de manera transversal. Que los ciudadanos, los ciudadanos a pie, van a tener muchísimo trabajo para defenderse. Y lo que sí parece evidente, que da lo mismo que enseña el próximo presidente. Porque no le damos ningún favor a ningún partido político. No le damos ningún favor a ningún, pero a ningún, pero a ningún grupo económico. ¡Aquí se me puede decirle! Yo le voy a decir a Lagos, con este mismo dedito, y a Sebastián Piñera con este otro, que no se presenten de nuevo. No los queremos de vuelta. ¡Basta! No hay nada más que vender. ¿Ok? ¡Basta! No hay nada más que vender. ¡Basta! No hay nada más que vender. ¡Basta! No hay nada más que vender.